Si ya estás cansado porque el estaño no se adhiere correctamente, muy probablemente sea debido a que no estás usando pasta para soldar, ya que como puedes ver, simplemente con agregar un poco de pasta en la superficie que quieres estañar, casi inmediatamente el estaño se adhiere con mucha facilidad. Así que por eso es sumamente importante que en este tipo de trabajos de soldadura siempre utilices la pasta para que así quede una soldadura de calidad y muy resistente. Además, es necesario pulir y limpiar la superficie para que así el estaño se adhiera mucho mejor. Por otra parte, si quieres algo más profesional, hay esta otra pasta para soldar que es más pura y que es más conocida como Flux. Sin embargo, este tipo de pasta es más especializada para usarse en componentes electrónicos que son pequeños y delicados. Por último, hay que tomar en cuenta que esta pasta tiene un precio mucho mayor al de esta otra pasta. Te recuerdo que si te unes al canal, tienes acceso a beneficios exclusivos por tan solo 9 pesos mexicanos, que es aproximadamente 50 centavos de dólar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!